...de bronce con sabor a oro. Ante rivales potentes como Venezuela y Colombia, quienes respectivamente quedaron en primer y segundo lugar, el equipo nacional de balonmano conquistó la preciada de bronce. En la final disputada contra la República de Colombia, el equipo nacional peleaba la medalla de plata, pero el tablero oficial finalizó con el siguiente marcador, 27-38, dejando Guatemala con la medalla de bronce. Los mejores anotadores en este campeonato fueron los siguientes atletas, Valdio Herrera, Jonathan Ramos, Víctor Morales y Edwin Garrido. Desde Chiclayo, Perú, Henry Palomo, delegada de prensa del Comité Olímpico Guatemalteco, orgullosamente guatemaltecos. Gracias. 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 Gracias.